Pues María Hernández, muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes. A pesar del tiempo. ¿Cómo está siendo la semana? No sé si decir que el Real Ávila está en el mejor momento, entiéndeme, de la temporada, también en el sentido de las jornadas más adecuadas. Imagino que también con muchas ganas, ¿no?, de certificar eso. Bueno, yo puedo hablar desde que llegué. La verdad que en estos últimos encuentros, para mí, es cuando mejora hasta el equipo, ¿no? Es cierto que no hemos hecho nada aún y que tenemos que ir partida a partida, pues mejorando esa versión de los últimos partidos, que yo creo que ese es el camino por el que tenemos que ir. Ya nos decías el otro día que te gusta el Atlético de Torrecillas, lo has visto en directo, un equipo bastante peligroso. Ya nos ponías sobre aviso el otro día, ¿no?, la proporción del Atlético de Vili. Sí, bueno, lo he visto totalmente en directo como en televisión y, bueno, pues tienen un convenio con el Real Valladolid, son chavales jóvenes, la mayoría de ellos, y, bueno, que quieren agradar, que quieren volver a la entidad, entre comillas, y, bueno, ellos son muy dinámicos, jóvenes, y, bueno, por supuesto que prevé un partido equilibrado y liberado y tenemos que dar nuestra mejor versión. Ademar, ay, perdón, dale, dale. Invitado, inesperado, te decía el Atlético de Torrecillas, que, bueno, en principio no contaba con el suelo en primer puesto, pero sus resultados en esta segunda fase en el partido de lleno de la tarea. Bueno, eso, si te lo preguntas a ellos, yo creo que no opinarán lo mismo. Bueno, es una competición, un formato nuevo en el cual, si ganas dos partidos, como han hecho ellos, tienes opciones. Y quedan cuatro, todavía no se ha cumplido la mitad de esta segunda fase, entonces, por supuesto que si lo haces bien, vas a tener opciones hasta el final. Igual que si la Andina, como tenga un descuido mal, lo mismo se lleva a un susto, ¿sabes? Entonces, te quiero decir que con este formato, la verdad es que te da de que cada partido no puedes dejar de escapar nada, porque si no, te superan o incluso te pueden coger. Te iba a preguntar por el campo, el terreno de juego. En otras ocasiones hemos dicho adaptarse el Real Ávila a unas dimensiones, a lo mejor hasta césped artificial, pero en este caso no es así. Más bien todo lo contrario, y por lo que has dicho de jugadores que quieren jugar, que quieren tener fútbol, se puede adecuar mucho a cómo es el Ávila, ¿no? De ese tú a tú, y en el intercambio de golpes poder ganar. Sí, y acorde a las primeras palabras que has tenido, creo que las salinas, creo que están mejor. No sé si es que al tener el convenio con el Valladolid, lo están cuidando los operarios de allí del club, no lo sé, pero yo los he visto fuera, pero en casa no los he visto. Pero me da a mí la sensación de que el campo está mejor que otros años, que dependiendo de la época que iba, podía estar mejor o un poquito peor. Así que, y luego, ese dinamismo, ese agradar, los chicos querrán jugar alguno en segunda B el año que viene con el FIDEA, siempre que no suban, ¿no? Arturo, el otro día con el libre, fue una inyección muy potente para el vestuario, después del duelo, bueno, podíamos leer lo que escribían muchos. Imagino que han recuperado parte de esa ilusión optimismo, no sé si decirlo así, que quizá cuando llegaste tú, pues encontraste el equipo un poquito de caído. Y sobre todo por el desarrollo. Aparte de lo que tú has dicho, que estoy totalmente de acuerdo, el desarrollo del partido también te refuerza las formas, te refuerza el trabajo semanal, y te refuerza de cara al próximo partido, que es el sábado, y ya te digo que todo eso ayuda a mi equipo. A ver si ya cae la primera victoria, lejos del Adolfo Suárez, ¿no? Habéis estado cerca, en los dos partidos que jugó afuera últimamente, mirándote aquí, y la visión del cabina, a ver si ya llegas en ese ansiado. O sea, yo fui una de las asignaturas pendientes del equipo, del ansiado bastante. Me ratifico que el equipo ha competido, ya ha estado bien, y lo he experimentado, pero tenemos que hacer algo más para poder sumar tres puntos. Porque no nos ha hablado para ganar, si hemos tenido opciones, sobre todo más ocasiones en mirada, pero tenemos que hacer algo más para poder desequilibrar el partido y traer nuestro punto. Nunca te refieres a los que no están, esta semana tampoco imagino que será así, pero no hay una semana tranquila en ese sentido, en cuanto a sancionados, lesionados, siempre tienes que estar mirando cambios. Bueno, sí, sí, por desgracia, sí, ya me gustaría a mí tener todos a disposición, tanto yo como mis compañeros. Entonces, bueno, como siempre digo, no me acuerdo de los que no están, me voy a acordar de los que están, de los que van a salir y los que van a entrar luego a ayudar al equipo. Entonces, bueno, saldrán otros y estoy convencido de los que salgan lo van a hacer bien. Vuelve Llobian, buenas noticias, sobre todo porque te va a tocar para cambiar la línea defensiva, prácticamente al completo, por lo que nos realizan muchas variaciones ahí. Sí, dos jugadores que perdemos, pues bueno, uno es de entrada lateral y el otro es medio, bueno, bastante combina tanto el C-chico como el C-chico, así que sí, la verdad es que ahí vamos a tener que ardera alguna cabada, pero bueno, ya Néstor está trabajando obviamente ayer y en el día de hoy, mañana vamos a puntualizar alguna cosa más y ya pensado ya en torresinas, que está ahí con el C-chico. Muy bien, gracias. De nada, de nada.